Y líderes comunales del área rural se encuentran indignados por la actitud de los concejales de la Comisión Primera por no haber votado el proyecto del superávit. Esperan esos recursos para el mejoramiento de las vías. Muy temprano llegó la comunidad del área rural y urbana al recinto del Consejo Municipal para observar la sesión de la Comisión Primera donde se debate el superávit del municipio de Arauca. Los líderes comunales desmintieron a algunos concejales que estarían denunciando que les estarían pagando. Son comentarios que se corren en la calle, pero en realidad nosotros venimos por la necesidad que necesitamos del beneficio para la comunidad. Por lo menos nosotros estamos pendientes de 1.870 y algo millones de pesos que va para la subbase granular en la vía de penetración para la vereda del socorro. Nosotros no nos ha pagado nadie tampoco, sino que ya son comentarios que en la calle estamos viniendo nosotros personalmente por motivos de nosotros. Para los líderes comunales de las zonas rurales del municipio de Arauca, los concejales de la Comisión Primera le falta el respeto a la comunidad que asiste. Es una falta de respeto de los concejales de la coalición primera que está dilatando el proceso y ya metiéndose hasta ciertos lugares donde le está faltando el respeto a la comunidad y al pueblo y a la gente que está viniendo de una parte tan lejos a que ellos hagan esas dilataciones para no aprobar ese superávit. La Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca debe pensar en la inversión en los diferentes sectores. Que se pongan la mano en el corazón y miren las necesidades que tiene el pueblo, no solamente la zona rural, también la zona urbana. O sea que se pongan la mano en el corazón y hagan que se aprueben los proyectos porque es una necesidad para el pueblo que poco a poco y más a tiempo se van los recursos agotando y hay que aprovechar los recursos que se encuentran. Para el líder comunal Alonso Cisnero, en estos momentos la actitud de algunos concejales es calificada como malísima. La actitud de los concejales es prácticamente mala, mala, grosera, parece que no tuvieran educación, parece que los hubieran elegido nada más para que hicieran, ellos son prácticamente como dictadores, o sea la gente en realidad, nosotros vinimos a pelear las necesidades que necesitamos nosotros, lo de la vereda, por lo menos aquí nadie nos traba a nosotros y me pareció la actitud del concejal Carvajal muy mala. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Sacudió los libros allá en el recinto, pues a nosotros no nos gustó, es falta de educación. Según los líderes comunales, quien inició el desorden en la sesión de la Comisión Primera fue el concejal del Partido Conservador Andrés Carvajal. Prácticamente sí, porque ahí arrancó todo, nosotros estábamos muy calmaditos, muy escuchándole todo y él fue el que empezó, la gente estaba muy bien, todo iba normal, y esperamos que por lo menos le pongan la mano en el corazón y aprueben eso que es una necesidad de la vereda, no solo de la vereda sino del pueblo araucano. Los diferentes recursos que se encuentran en el superávit del municipio de Arauca se cubrirían algunas necesidades básicas de la capital araucana.